El 21 de mayo de 1822, el 18, el sargento Pío y el coronel Epitasio, Sánchez, habían salido a la calle citando al populacho para que se coronara emperador Iturbide. El Congreso emitió un documento declarando elegido a Iturbide, pero existe notoria confusión todavía sobre el número de votantes. Estaba claro que las dudas eran muchas, pero también que existía gratitud a Iturbide por la proclamación de la independencia y tenía además al ejército detrás. De todas formas, como mal menor, Iturbide era un americano en un miembro de la Casa Real Borbónica. Iturbide diría, «Quiero, mexicanos, que si no hago la felicidad del septentrion, vocablo que remití a los oyentes a la América septentrional, si olvido algún día de mis deberes, cese mi imperio, promesa o profecía». Republicanos notorios como Gómez Farías aprobaron en esas circunstancias el imperio. El padre Mier dijo personalmente a Iturbide que se oponía totalmente al imperio. Pero el Congreso aprobó esta fórmula. Agustín, por la divina providencia y por el Congreso de la Nación, primer emperador constitucional de México. Las contradicciones crecientes entre el Congreso y el emperador, la formación muy ridícula de la familia imperial y la crisis económica y fiscal, depararon el fin del ensayo monárquico constituyente. El 19 de marzo de 1823, Iturbide presentó su abdicación y la presentó al Congreso. El 11 de mayo, con su familia, se embarcó Iturbide con destino a Italia. El Congreso le asignó una pensión de 25.000 pesos anuales. El 31 de enero de 1824, se adoptó el Acta Constitutiva de la República Federal. Centralistas y federalistas se combatirían a muerte, y todavía en ese gran conflicto se volvió a hablar de Iturbide. La agitación que vivía la República, como antes el imperio, ante el país arruinado por la larga contienda, el Congreso adoptó un decreto declarando traidor y fuera de la ley a Iturbide si se presentaba en México de nuevo. La locura del poder es mala consejera. Iturbide, el 4 de mayo de 1824, se embarcó en Inglaterra con su familia y un coronel polaco, Benesky, y el 14 de julio de 1824, desembarcaba en Soto de la Marina, Tamaulipas, donde fue reconocido y de acuerdo con el decreto del Congreso, juzgado y fusilado en Padilla, el 19 de junio de 1824. No se sabe si conocía el decreto del Congreso. Pidió unos días para escribir al Congreso, interrogando qué crimen había cometido. El conflicto entre el Congreso y el emperador, respecto a sus poderes, fue uno de los problemas centrales. El Congreso afirmó que la soberanía recaía sobre el Congreso. Mientras Iturbide redactaba su última carta al Congreso, se le informó que moriría a las seis de la tarde. A su esposa Ana la escribe así, «Ana, santa mujer de mi alma». Un sacerdote le confesó. Ante el pelotón recitó el credo y dijo a los soldados, «Mexicanos, muero con honor y no como traidor». Tenía cuarenta años. Era gobernador de Tamaulipas, él autorizó el fusilamiento, el segundo embajador nombrado por Hidalgo para representar a México en Estados Unidos, Bernardo Gutiérrez de Lara. En 1833, el Congreso mexicano, durante la primera presidencia de Santana, propuso que los restos mortales de Iturbide fueran conducidos a la ciudad de México. No se efectuó la orden hasta 1838. Sus restos se depositaron en la capilla del mártir mexicano Felipe de Jesús. El epitafio lo escribió José María Tornel y Mendíbil. Decía así, «Agustín de Iturbide, autor de la independencia mexicana. Compatriota, llóralo, pasajero, admíralo». Su esposa dio a luz en Filadelfia al noveno hijo que tuvo con Iturbide. La República Mexicana comenzaba una ruta inmensa y conflictiva que el porfiriato y la revolución configurarían en una larga batalla de la historia para establecer el Estado de Derecho. Todavía estamos hoy en esa batalla.